A ver que le parece esto Es un poco conocido, pero son buenas Las letras super curradas Mogollón de mensaje No, he creado con esfuerzo La delita fútbol club Así yo crecí Y yo me crié Nunca me olvidé de mi barrio Otro día más Y otra noche más Siempre seguiré luchando Nacimos Crecimos ¡Luchamos! ¡Morimos! Aquí yo nací Y yo me crié Nunca me olvidé de mi barrio Otro día más Y otra noche más Siempre seguiré luchando La escuela de la calle Me enseñó muchas cosas A respetar y siempre, siempre a compartir Y todo lo he aprendido Se lo debo a mis amigos Hermanos que vivieron lo que yo he La cosa simple es que bebé Y en la rabana se aprendí Por los miserias con la piel Y yo me aquí le moriré Y hoy me dejé botón Toma de mi cerveza Recordando años que ya no estarán aquí Y en nuestros corazones Está marcado fuego Todas las noches que marcaron mi excesión La cosa simple es que Te lo van a sorprender A la miseria con la piel Y yo me aquí le moriré La cosa simple es que bebé Me la rabana se aprendí La miseria con la piel Y yo me aquí le moriré La miseria 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 Yo sigo tizando, el pasado se pierde y veo, que en su mente no hay nada y creo, que la lucha del pasado ya no volverá, y que el odio acumulado ya no vuelva a tachar. Y los muertos del pasado ya no volverán, nada, cuando no importará el fin de luchar. Hoy sus mentes manipularon, como piedras están ahogando, el pasado se pierde y veo, que en su mente no hay nada y creo, que la lucha del pasado ya no volverá. Y que el odio acumulado ya no vuelva a tachar, y los muertos del pasado ya no volverán, nada. Y que el odio acumulado ya no volverán, nada, 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 nada. Y que el odio acumulado ya no volverá, y que el miedo acumulado ya no volverá. Otro día peleando, otro día luchando para seguir igual Ni el Estado ni la Iglesia ni la Patria no sufre ya podré hacerme cambiar ¿Cuándo ves que el Estado te mintió? ¿Cuándo querías creer? Y nunca te importó ¿Y ahora qué? ¿Qué vas a reclamar? Si vos querías creer en una mentira Ya no pienses en esa tu voz, ya no te dejas pisar Otro día otro irá a posibilidad para los matos de la paz Otro día con odio escuchando la mierda que dicen los demás Si les diste permiso para que arme tu vida vos deje que te quejas ¿Cuándo ves que el Estado te mintió? ¿Cuándo querías creer? Y nunca te importó ¿Y ahora ves que vas a reclamar? Si vos querías creer en una mentira Ya no pienses en esa tu voz, ya no te dejas pisar Otro día otro irá a posibilidad para los muertos de la paz No pienses en esa tu voz, ya no te dejas pisar Otro día otro irá a posibilidad para los muertos de la paz Otro día otro irá a posibilidad para los muertos de la paz Josué Effú De las veces que vos creíste alcanzar la felicidad Te das cuenta que te confundiste y siempre un son Si tus hijos cargan el espíritu que vos cargas Y que piensen lo que piensen ya te da igual Lo que piensen la gente ya te da igual Trabajando en la fría noche y volver con la luz del sol Ni tus hijos son la recompensa hasta todo dolor Ni la gente que habla siempre de vos no te da solución Ni que piensen lo que piensen ya te da igual Lo que piensen la gente ya te da igual Yeah! Yeah! Y que piensen ya te da igual Lo que piensen ya te da igual Lo que piensen la gente ya te da igual 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 Gracias por ver el video.